Mamacita, yo como mujer entiendo el dolor del abandono. Mi pregunta para vos es, mamita, ¿cuánto tiempo llorarás al muerto? Mamita, para la tanto drama que vos no sos talía. Y deja la tiradera de sátiras a la nueva mujer y a él. Olvídate de estarle dando falsas ilusiones a tu mente y a tu corazón. Soltalo, anda, pero enterra ese sentimiento y no regreses ni a ponerle velitas. Olvídate de eso, deja de estarle dando esperanzas de que va a regresar. Y deja de estarte juntando con aquella amiga que te dice que si el tipo regresa es porque es tuyo. Y si no regresa porque nunca lo juega. No, 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 no. Si el tipo regresa es porque la otra tampoco pudo aguantar a esa porquería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!